Hola, hola, bienvenidos a la esencia de Paulina. Yo soy Paulina y esto es un poco de mi esencia. En el video de hoy voy a compartir mi opinión sobre la nueva zapatilla de Carolina Herrera, la de este año 2021. Les voy a dar mi opinión sobre esta fragancia, que es lo que me evoca o que me imagino cuando la huelo. Y les voy a hablar un poco sobre sus notas, su composición. Y si les interesa, quédense viendo. Así es como se presenta su caja. Es la Very Good Girl de Carolina Herrera. Y así es como se presenta el taconcito. Me parece súper bonito. Es en cristal. Se mira como tipo encapsulado. No sé si se puede percibir, apreciar. Pero me imagino que ya lo han visto en otros videos. Está súper bonito. Bueno, el empaque. Súper bonito, como todas las zapatillas de Carolina Herrera. A continuación les voy a leer la información que aparece en Fragrántica sobre esta fragancia. Voy a estar mirando para acá, porque voy a estar leyendo. Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal, lanzada este año 2021. Fue creada por Quentin Beach y Louis Stormer. Una disculpa si pronuncié mal los nombres. Las notas de salida son lychee y grosella roja. La nota de corazón es rosa. Y las notas de fondo son vainilla y vetiver. Por ahora es lo único que Fragrántica declara. Sabemos que en ocasiones, conforme transcurre el tiempo, los meses de ser lanzada una fragancia, van añadiendo notas o declarando notas en las páginas. Les voy a platicar ahora las notas que yo le siento a la fragancia. Yo ya me la esprayé. Pero me la voy a volver a esprayar acá, porque me la esprayé hace rato. Aquí ya está secando. Ok, de salida se siente el lychee. Sí le percibo el lychee. Y las grosellas rojas. Se siente como una acidez bien rica y jugosita. Ahora, cuando la esprayo en cartón o en papel, sale mucho una nota de guayaba adicional a la nota de lychee y de grosellas rojas que están en la salida. La primera vez que la esprayé en cartón, recuerdo que el cuarto se penetró de la fragancia, delicioso. Pero la olí y sentí mucho la guayaba. Mi hermano estaba conmigo y le di la caja para que la oliera y me dice, ay huele a guayaba. Y sí, o sea, olía a guayaba. Cuando me la pongo en piel, no percibo la guayaba, solamente el lychee y las grosellas en su salida. Después la rosa viene apareciendo, pero no es una rosa que se apodere de la fragancia o que se perciba demasiado. En mi piel no es así, no es una rosa protagonista. Al contrario, es como una rosa que se esconde detrás de la acidez de las frutas y permanece como que escondida. Sin embargo, sí aporta esa suavidez y ese toque floral a la fragancia, pero permanece como detrás. También después yo le siento algo maderoso. Aquí no declara que tiene maderas en el secado o en el fondo, solamente declara vainilla y vetiver. No sé si sea algún tipo de sándalo mezclado con el vetiver, lo que le percibo yo, pero es una madera seca y un tanto ahumadita. La siento muy ahumada, sobre todo en la fase final, pero rica. Esa es mi percepción, es como se desarrolla en mi piel. No quiere decir que en todo se va a desarrollar de la misma manera. De hecho, en las reseñas que yo he visto, no han mencionado esta parte ahumada que yo le siento. Y me pasa con varias fragancias de Carolina Herrera, que le siento como un toquecito ahumado al final. En cuanto a su duración, es una fragancia que en mi piel es muy voluble. Hay días en los que me dura 8 o 9 horas, para mí eso es demasiado porque no suelen durarme tanto tiempo las fragancias en piel. Y hay otros días en los que me dura unas 5 o 6 horas. No sé si sea por el clima, no sé si sea por los lugares en los que he estado, mi pH, las hormonas, no sé qué tanto haya influido. Pero sí hay veces que me dura hasta 9 horas y otras veces que 5 horas. La estela es una estela de moderada a amplia, dependiendo de las atomizaciones. Es una fragancia que yo siento con el movimiento, siento con el aire, si se me mueve el cabello. La estoy sintiendo, la percibo por lo menos las primeras 4 horas. Después de esas 4 horas, la siento así si me acerco el brazo. No es que la sienta a ras de piel ya, no, simplemente que la estela como que baja, pero baja de un jalón. No es que la estela la vaya disminuyendo, no. Como pasadas las 4 horas, ya no la percibo cuando me muevo. Sin embargo, si me acerco un poco el brazo, sé que está ahí y en la ropa también la puedo percibir. La última hora es la que percibo ya a ras de piel. Sin embargo, en el cabello y en la ropa sí me dura hasta el otro día. Esta es una fragancia que han comparado mucho con el Angel Nova de Mugler y con Delina. Yo, Angel Nova, no lo he probado, no lo conozco. Delina la probé hace mucho tiempo. La olí más bien, no es que la haya probado solamente un spray y listo. No recuerdo exactamente el aroma o los acordes que sobresalían de Delina. Y Angel Nova, como les digo, no lo conozco. No sabría decirles qué tan atinadas son las comparaciones. Sin embargo, pues comparten a los perfumistas. Son hijos de los mismos creadores. Así que probablemente quisieron darle su ADN a estas 3 fragancias. No sé. Si ustedes las conocen, qué opinan, díganme. Si ya probaron Very Good Girl y si conocen Delina y Angel Nova. ¿Se parecen, no se parecen? ¿Cuál les gusta más? Me parece que es una fragancia bonita, muy llevadera, muy fácil de usar. Para mi nariz es muy agradable, muy amable, es adictiva, muy alegre, muy chispeante, sobre todo en su salida. Sin embargo, no creo que sea una fragancia tan elegante. Es decir, si tienes algún evento muy formal o donde requieras de cierta seriedad, no creo que esta sea la más ideal. Me refiero a, por ejemplo, alguna cita o reunión de negocios o de trabajo. No creo que esta sea la mejor opción. Sin embargo, sí es una fragancia que se puede utilizar para el día a día, pero también para fiestas, para salir de noche con tus amigos, para una cita romántica, para un encuentro. Para ese tipo de ocasiones sí la veo muy bien. Es una fragancia bonita, que se siente, proyecta, tiene estela, tiene carácter, la verdad. Y me gusta, me gusta mucho. Simplemente no es muy elegante ni muy formal. Llegamos a la parte más loca del video. Es a lo que a mí me evoca, lo que me hace imaginar, lo que yo percibo de esta fragancia. Cuando la huelo, ese secado tan ahumado que tiene, es lo que más me hace sentirla así como la siento. Cuando la huelo, yo siento que estoy como en los años veintes o treintas, tal vez, me imagino en un bar. Voy a poner como una imagen aquí de la chica que me imaginó. O sea, cuando yo huelo esto, me imagino a alguien así, que está como que en una mesa, en un bar, cabaret, que es una chica como decidida, que sabe lo que quiere, que es como progresista, porque en ese tiempo no era tan común ver a mujeres en ese tipo de lugares, frecuentando ese tipo de lugares. Entonces yo me lo imagino así como que sentada, empoderada, con su pelito así, con los chinitos como recogiditos o cortitos, como se usaba en ese tiempo. Una tirita así, tipo can-can, con un cigarrillo súper largo. Me lo imagino como que sentada con alguien más, o sea, una mujer más o dos más, en una mesa, pero que también hay hombres y están como que jugando a las cartas. No sé, eso es lo que a mí me evoca esta fragancia, como que en ese tiempo. Para nada es una fragancia vintage, no considero que sea vintage, ni que tenga dejes ni aires vintage. No, simplemente que lo huelo y me evoca a esa época. No precisamente porque en esa época se utilizaran este tipo de perfumes, no. Sino que es lo que me evoca a mí, o lo que yo me imagino por ese aire o fondo de humo que le siento. Es a lo que me evoca como este tipo cabaret o antro de hace muchísimos años. Que siento que es como el perfume de la chica, combinado con el humo del cigarro, de su cigarro y de las personas que están a su alrededor. Cuando no había lugares libres de humo. Entonces, a esto es a lo que me evoca. Como que es la fragancia, el litchi, las grosellas, la rosa, la vainilla. Mezclado con ese humo del cigarro que han estado consumiendo en el lugar en donde está. No sé, eso es a lo que me evoca. Pero es una fragancia muy moderna, muy actual. No es para nada vintage. Simplemente mi imaginación agarra cuerda. Y eso es a lo que me evoca. Y bueno, esta fue mi opinión de esta zapatillita de Very Good Girl de Carolina Herrera. Si ustedes ya la tienen, ya la conocen, ya la probaron. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué les parece. Si les gustó, si no les gustó. Si tienen algún recuerdo o les evoca alguna imaginación, alguna escena como me las provoca a mí. Me gustaría que me platicaran en los comentarios para yo leerlas y saber que no soy la única que se imagina cosas. Si les gustó este video, les invito a que le den un like. Si les caí bien, si quieren seguir viendo este tipo de videos, las invito a que se suscriban. Y nos vemos en el próximo video. Bye.